Saludar en estos momentos a Juan Becerra Costa, periodista, conductor de Informe Capital en Capital 21, a quien siempre, con mucho gusto, lo recibimos aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va, Juan? Un abrazo. Un abrazo, Vicente. Qué gusto saludarte. Un abrazo también al auditorio. Muy contento de estar con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues aquí, viendo cómo se desatan los demonios, cómo se intensifica la guerra golpista mediática, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Terrible, Vicente. Terrible esta guerra mediática que tiene como intención un golpe blando, como ha sucedido en otros países del continente latinoamericano, a lo que se le junta el lawfare, pero afortunadamente los mexicanos, me parece que estamos un pasito más adelante, tanto nuestro gobierno como la ciudadanía, para no caer de manera tan fácil en las manipulaciones que estos mercenarios de la información que se autodenominan periodistas, pues hacen con el fin de desestabilizar, Vicente. Oye, mi querido Juan, ¿tú cuántas propiedades tienes o cuántos yates? Obviamente, no te semisarcasmo. Oye, acabo de escribir en Twitter, ¿qué parte de no es normal que un periodista tenga 13 propiedades o tenga un lujoso yate no se entiende? ¿Qué parte no se entiende? Y hay quienes siguen defendiendo a estos personajes. Es el colmo, ¿no? No, hombre, Vicente, si te contara lo que yo he visto del nivel de vida de algunos periodistas que ponen ahí a la venta su pluma, nos echamos para atrás, ¿no? Desde Chavillo, que me tocó ver comunicadores como Jacob Zabludowski, con los automóviles Mercedes, cuando todavía no se vivían en México, que hasta tenía una matrícula especial que se llamaba Eco 1, hasta algunos otros que llegaron de reporterillos en los 80 y 10 años después ya tenían casa en San Ángel y condominio en Acapulco, con yate y todo, Vicente. Eso no puede ser. O sea, nada más no hay manera que el ejercicio periodístico te dé, si es honesto, para comprar todo ese tipo de cosas. Nadie se la cree. Así es. Oye, antes de entrar...